Icono, Prime o de la FIFA World Cup 89 Plus Se viene, se viene, se viene, se viene Está nervioso Quique, se tiene que ir a la cama Nos dice Nazario Yo solo pido uno que no sea repetido y uno que sea utilizable Nivel 500.000 monedas en adelante Chicos, lo tenemos Apago mi pantalla, no queremos spoiler Aquí lo tenéis chicos Ronaldinho Gaucho Empezamos Tenemos un tío Con 81 de físico, fuerza 85 Si es defensa tenemos una auténtica F 40 de defensa Por tanto estamos hablando de un tío que puede ser delantero Puede ser extremo La compostura es muy importante para decirnos si una carta es buena o una carta mala Así que tenemos un tío con No tenemos F mayúscula chicos 79 de compostura, equilibrio para mañana Agilidad 78 y regate 78 Esto no lo arregla nadie Tenemos auténtica F mayúscula tío Se veía venir, se veía venir Mira que pase 65 de pase De tiro 82 de tiro ¿Quién coño es este? ¿Quién es este cono? 82 de tiro tío Es un icono prime De remo 90 de remo 88 de finalización Aceleración 86 Velocidad 93 Es una F mayúscula Y tenemos a Tenemos troll Espíosime Amigos Tenemos troll No era el icono Estábamos hablando de Nuestro Sobre Porque teníamos aquí Quitado esta mierda Amigos Os habéis cagado Teníamos troll Y era carta Troll Buenísimo chicos Buenísimo Ahora si fuera broma Sobre De icono O de la World Cup Ahora si chicos Ya si que si Tenemos Un tío Con 87 de físico 90 de fuerza Ya pinta muy muy bien Nada que ver con lo anterior 90 de defensa Estamos hablando de jugador Defensa central O medio centro Defensivo Tocho Intersecciones 91 Robos 91 Entrada 87 Y vamos a ver Que tal la compostura Yo digo la compostura Es muy muy importante Para que sea un icono Top Un icono Tocho No vale si no No me digáis eso Compostura brutal 92 de compostura Chicos Tenemos una carta Que El número de defensa Es brutal Y aquí lo va a marcar El ritmo Si tiene un ritmo De 80 O superior Tenemos W Y si no Tenemos Una auténtica F Agilidad 72 Muy buena Agilidad Si es un defensa Equilibrio No tanto Pero ya habéis visto A Bandai Bandai tiene Una agilidad Y un equilibrio Malísimo Así que tenemos Buen jugador Regate Para mañana Pero tiene una anticipación De 88 Pases Pase corto 90 Ojo a la carta Visión 85 Que incluso puede ser Medio centro defensivo Aunque lo dudo Pero puede Puede ser Medio centro defensivo Vamos a ver Que tal el tiro Vale Estamos hablando De medio centro defensivo Aquí no hay ningún Defensa Que tenga Buenos pases Buen tiro Tiene potencia De tiro 86 Y puede ser El típico Petit Que ya lo tenemos De la World Cup Pero no es repetido Así que puede ser Un Petit Prime O algo así Se ve carta utilizable Pero depende sobre todo De la velocidad Ya lo digo Si hay medio centro defensivo Con 85 Rondando el 85 Tenemos carta W Y tenemos de ritmo 77 Aquí es donde Hemos podido Estamparnos Aquí puede Que nos hayamos caído Y aquí puede Que exactamente Tengáis razón Estamos hablando De Petit Vieira No creo que tenga Ese ritmo Creo que es una F Y estamos hablando Chicos De Rijkaard No Tío F Es una F Amigos Nos ha tocado Rijkaard Tío Una F En el chat Para todos Una F Después del troleo Que hubo metido Me merecía Esto Tío Después del troleo Que hubo metido Me merecía Esto Tenemos Frank Rijkaard Auténtica 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 Mierda El Maggi Ahora viene Van der Sar Parece Bueno Se filmaba Un Van der Sar Tío Rijkaard Actualmente ¿Cuánto vale? No puede ser Tío No puede ser Rijkaard Chico Prime 90 Año anterior Es utilizable Actualmente Rijkaard Vale 250.000 Monedas Es utilizable Pero Chicos Voy a encender La pantalla Vale Ahora Ahora os leo El Player Pick Me va a compensar Si El Player Pick No dice que lo ponga De central A ver Utilizable Es Pero Chicos ¿Creéis que mejora A mis dos defensas? No creo que mejore A mis dos defensas Vais a verlo Ahora mismo Tengo A Maldini Maldini Tiene 90 De defensa También 87 De ritmo Maldini Es top Top No lo voy a cambiar Y Ricardo Carballo Que tiene 92 De defensa Y 83 De físico El ritmo Es parecido A ver Sería Probarlo Yo no creo Que Frank Reija Sea mejor Carta Que ese Pero Se podría Probar Igualmente Es una carta Más barata Que lo que nos ha costado El sobre Así que sería Una F Brutal Puedo jugar De defensa Central Por nuestro amigo Tiene mejor pase Pero tiene Peor físico Además Las animaciones De Ricardo Carballo Son bastante buenas Lo probaré Pero No me convence Ya que era Grandez Ya podía Con ese pelazo Me podía haber salido Gullit Auténtica Basura No obstante Tenemos otra oportunidad De icono Que veremos A ver el fin de semana Si soy capaz De calentarme Y hacernos otro Mándalo En la plantilla De player pick Totalmente Totalmente Totalmente